Ahora vamos a ver cómo se escribe Feliz Navidad con caligrafía y en alemán. ¿Y cómo se pronuncia? Es la noche bendecida, la bendición, la noche bendecida. ¡Y Feliz Navidad! Sí. ¿Es una F? Sí. ¡Fue! ¿No? ¡Fue Weihnachten! ¡Fue Weihnachten! Sí. ¡Feliz Navidad! Un próspero año nuevo. 2016. Próspero año nuevo. ¡Fue Weihnachten! Mmm, con más grandes. ¡Wow! Y feliz 2016. Froes Noyas, ya, 2016, te desea, y en tu desea, reportera en Hamburgo, tu amiga, Cristina.